Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Julio César Rodríguez reveló la verdad que paralizó al mundo de la farándula. Increíble Julio César Rodríguez comenzó el programa de Contigo en la mañana, contando una anécdota de lo más increíble, a raíz del supersticioso Martes 13 que nos ha tocado vivir. Todos han quedado paralizados con lo que comentó el animador. Fue en el matinal de Chilevisión donde comenzaron a contar anécdotas o situaciones extrañas, con respeto al Martes 13. Julio César Rodríguez no dudó en nombrar un episodio escalofriante del que es protagonista una conductora. Van a su refrigerador porque era un carrete, alguien quiso una cerveza más, o hielo, abre el congelador y ve los huevitos con nombre, dijo Julio César Rodríguez. Esta conductora tenía, congelados, los nombres de sus competidores. Se trata de una especie de ritual para que le vaya mal a quien tú desees. Van a su refrigerador porque era un carrete, alguien quiso una cerveza más, o hielo, abre el congelador y ve los huevitos con nombre, dijo Julio César Rodríguez. Esta conductora tenía, congelados, los nombres de sus competidores. Se trata de una especie de ritual para que le vaya mal a quien tú desees. De esta manera, todos en el estudio quedaron sorprendidos por el dato que reveló el animador Julio César Rodríguez. Lo cierto es que el conductor no quiso dar el nombre de la animadora que había hecho este ritual. Julio César Rodríguez y sus grandes anécdotas. El periodista tiene un sinfín de cuentos e historias que ha ido recopilando a lo largo de su carrera. Sin duda esta ha sido de las más increíbles que ha contado.